ok mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube mi gente de la tercera parte de jugando vitillas con el pequeño pelotero pero no hay el pequeño pelotero ahí está ahí atrás así que vamos a la tercera parte jugando vitillas con el pequeño pelotero mientras vamos a ir otro partido tenemos el equipo ahí ya ustedes saben mi gente vamos a comenzar con el vídeo ok mi gente aquí vamos a comenzar ya con el partido de hoy pues mi mano venga vamos a pedir venga vamos a pedir ahora los equipos yo voy a pedir con el pequeño pelotero pequeño pelotero va a ser mi venga pequeño pelotero pero este va a ser mí este va a ser mío y Imaidin, Imaidin O Hanebi, o Hanebi No, con Hanebi no sale Yo Imaidin va a ser mi Que lo venga a ti que va a confiar en esto Espera muchacho Y ese va a ser tu Ese que esta ahi Ese y ese somos 3 Wey coge 3 tu Wey, wey, wey Nosotros 3 Nosotros 3 O Hanebi O Hanebi Yo estoy aqui Tandy no va a jugar Nosotros 2 Somos nosotros 2 Yo si Yo se pichan ese Si tu nada Si tu nada Ok mi gente, vamos a comenzar ahora con el partido Ok mi gente, nosotros vamos a ser los cerradores Y ellos van a abrir Y como ustedes saben mi gente Esto hasta los 3 innings Ya ustedes saben, vamos a comenzar con el video Somos nosotros 3 Quechón 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 Vale por 4 Como ustedes saben muy bien Y falta un plato Un pedacito Ella trae Que tu opinas Ganarás o perderás Si es el mejor Tu eres El mejor 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 Corte La cena Corte Corte Comenzamos el partido Cuidado El paso Ok, comenzamos El primer swing Por 1 Por 2 Le picó a la bola Le picó a la bola Ay Pon Chao Va 1 Va 1 Si pasa de esa Raina de aceite Es Y Está lejos No me suene ese pájaro Viste Ay Jau 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 Ay se murió Y mi mamá llorando Ay miren esos chapones Bailando a ritmo los quitsipones Miren Mira me los dejaron ahí atrás Ese palomo Ese palomo Ese palo Ese palo Iguayo Es para igual Miren 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 la dejó atrás y que para que no se entere y cree que es un panchito es de la nueva escuela usted no tiene ánimo y mira salió y salió en el vídeo que lograba ay ay le dio le dio carrera llevan uno una a cero abriendo el primer y ni cero bolas se les trae el hueso no tengo fuerza yo dice rock y son gritos el hueso y el hueso no se vea a jugar y ya ha dado dos palos ay yankee ¡Ay! 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 ¡La babució! ¡Siete! ¿Y la ha hecho ese tigre, damas? ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué te opinas de eso, Martín? 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 ¿Qué te opinas de eso? ¿Qué te opinas de eso? Nosotros subamos ahora. ¡Ay, hombre! ¡Vamos! Llevan siete a cero. Tú solo, le echas tú esa carrera. Tú solo. No te dejes de ese pere. ¡Dale, que hicora! ¡Ya lleva siete! ¡Mira, babu! Un treini. ¡Ay! Un strike. ¡Dale, espérate! ¡Ay, mira estos chapones! ¡Ay! ¡Sale la cámara de nuevo! ¡Aquí hay revisión! ¡Aquí hay revisión! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Llevan ocho! ¿Quién? ¿Quién es? ¡Ay! 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 ¡No fue el ron! ¡No fue el ron! ¡Vamos a ver! ¡Aonde pico! ¡Ay no! ¿Ella cayó aquí? ¿Ella cayó aquí? ¡No! ¿No? ¿Por qué llegó? Está bien, lleva nueve. Le va a ganar Yancaylo solo. ¡Vamos, Yancaylo, gánale! Tengo una. Lleva uno, le dio el plato. ¡Ay! ¡Le pico! ¡Le pico! ¡Le pico! ¡Ay! ¡Sei! ¡Trabuco! ¿Cómo se? ¿Matado? ¿Está matado? ¿Sei de qué? ¿Trabuco? ¿Sei de qué? ¿Estás matado? ¿Para ser? Vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo. Vale. Si quieres ver la segunda parte de este video, solamente tienes que suscribirte y darle like cuando te suscribas, activar la campanita, mi gente. Le hice la segunda parte porque realmente el video es duro demasiado y ya ustedes saben. La segunda parte, para que ustedes vean quién ganó, que al final del juego se puso reñido, mi gente, y se puso ya ustedes saben. Así que ya ustedes saben, espero que el video les haya gustado y mi nuevo Luz también y que todo les haya gustado del video. ¡Hablamos ahora!